Dos, tres horas para disfrutarte Y dos de cada siete días para darte Un pasaje en la más bella historia de amor Dos, tres horas para contemplarte Y dos de cada siete días para darte Me acomodo en un rincón de tu corazón Gente que pide por la gente en los altares, en las romerías Gente que da la vida, que infunde fe Que crece y que merece paz Gente que se funda en un abrazo en el horror Y que comparte el oleaje de su alma Gente que nos renueva la pequeña esperanza de un día Vivir en paz Dos, tres horas para disfrutarte